¿Qué son los recursos del petróleo y de esas reformas fiscales? Uno de los rubros más importantes de nuestra economía nacional, el gobierno destina directamente recursos por 54 mil millones, o sea, el 4.1% de los gastos de sueldos y operaciones. Según el informe de la Cuenta Pública 2009 de la Auditoría Superior de la Federación, la inversión pública ha sido insuficiente para estimular la producción y alentar la formación bruta de capital. De ahí las insuficiencias en infraestructura básica, me refiero a caminos, puertos, ferrocarriles, el campo, la generación de distintas construcciones de presas, etc. Esta distorsión incide necesariamente en los costos y en la competitividad de nuestra economía. Los aumentos en el gasto corriente se han reflejado en más plazas de primer nivel en la Administración Pública Federal. Estas casi se han duplicado en los últimos cuatro años. Es más, en las plazas correspondientes a las homólogas a subsecretario, solamente en dos años pasaron de 198 plazas a 335 plazas. A eso hay que agregar, obviamente, que requieren secretarias, requieren directores, requieren choferes, requieren toda la infraestructura, y eso tiene un efecto multiplicador de aumentar el gasto de operación. La baja de recaudación es insuficiente, es ineficiente, el ineficiente combate a la evasión fiscal, ejecución discrecional del gasto. Obviamente la baja de recaudación, el aumento del gasto corriente y de la burocracia, la falta de transparencia, el mayor endeudamiento, sin uso claro del beneficio de la población y la carencia de una adecuada evaluación del desempeño de la Administración de las Finanzas Públicas, queda de manifiesto que es el gran fracaso de estos gobiernos panistas. En menos de seis meses, el secretario de Hacienda y Crédito Público ha expresado, primero, una familia mexicana con seis mil pesos puede tener una vida desahogada. Más tarde, afirmó, dos, que México, a pesar de la pobreza, ya es un país de clases media. Y tres, finalmente ha sostenido que el salario mínimo alcanza para más. Nosotros, en el PRI, consideramos que los números no mienten. El salario real ha caído y el 70% de los hogares tiene un ingreso menor al promedio nacional. Ahora alcanza para comprar menos que hace 20 o 30 años. Según la fuente que se seleccione, resulta fácilmente comparable. Hace 17 años, el salario mínimo era 15.27 pesos. Y con esa cantidad se podrían comprar 26 kilos de tortilla, 63.20 piezas de pan blanco, 2.6 kilos de carne, 8.48 litros de leche, 16.5 refrescos, 7.2 kilos de huevo, o 24.3 boletos del metro. Si se consideran los precios de los bienes y servicios públicos, la situación se toma más crítica. Cada gasolinazo, cada aumento de precio de gas y de la luz es un golpe a la economía y principalmente a las familias mexicanas. Tan solo en estos 10 años, el precio de la gasolina se ha multiplicado por dos. Nos queda claro que 59 millones de mexicanos tienen algún nivel de pobreza. Y digo algún nivel porque la CEDESOL ha creado pobres de primera y pobres de segunda. Esa es su principal aportación que a esta política pública central ha dado el secretario actual de Hacienda. Nos queda claro también que los 53 millones restantes tienen una convicción de no pobres, pero con un ingreso insuficiente y sobre todo configuran una sociedad desigual, en donde el 10% más rico concentra el 38% del ingreso, y el 10% más pobre solo el 1.8%. Esa es la lectura y no el país idílico que se dibuja en la mente de las autoridades panistas. En un reciente estudio de la CEPAL, en donde se analiza la desigualdad económica y el poder en México, se concluye que en los últimos años no se han caracterizado por cambios sustantivos en el nivel de desigualdad del país. La CEPAL no lo dice, pero nosotros sí. El cambio pregonado en el 2000 y los empleos ofrecidos en el 2006 con aquel candidato del empleo, ¿se acuerdan? Se quedaron en el discurso. En los hechos ha privado el retroceso y en el mejor de los casos la parálisis. Pero el tema de fondo es la incapacidad del PAN. Gobierno para proponer un proyecto de país distinto. Se han preocupado más por el equilibrio macroeconómico, pero como seguidores fieles del consenso de Washington, no entienden la desigualdad ni el desarrollo y la sensibilidad social se reduce simple y llanamente a frases mercadológicas a través de mensajes pagados. Todos sabemos que el crecimiento y la estabilidad de la economía no sirven de nada si no se traducen en desarrollo. Para hacerlo se requiere altura de miras. Imaginar y proponer profundas reformas al sector educativo, a la salud, a la infraestructura y al arreglo fiscal de la nación. Ningún gobierno había tenido tantos recursos extras del presupuesto como los panistas. Casi 10 puntos del Producto Interno Bruto, un punto por año. Y lo que hicieron fue multiplicar por dos el gasto corriente y no invertir. Los recursos se esconden en fideicomisos y el Fondo Nacional de Infraestructura no camina. Solo este fideicomiso acumula un saldo al cierre de marzo de 50 mil 441 millones de pesos que permanecen inactivos desde hace un lustro. El atraso se consolida como el único proyecto viable que ofrece el pan gobierno. Es el momento de pensar en alternativas a un modelo que no ha dado resultados. Es tiempo de pasar de un estado pasivo a uno activo y que atienda a la pobreza como un objetivo central de la política económica y social y no como un subproducto o resultado de la mal llamada estabilidad. Cuando se tiene más de la mitad de la población en condiciones de pobreza, no se puede ser un país estable. Estamos a sus órdenes y ponemos a su disposición, entre otras, cuadros comparativos cuya fuente es la propia información oficial de las autoridades para que sean ustedes los mejores jueces de esta política económica que la derecha le ha recetado al país y que se ha traducido en menor desarrollo y mayor pobreza. Estamos a su disposición. Gracias.